Buenas noches, nosotros teníamos la información hace alrededor de tres días de que unos elementos estaban introduciendo sustancia prohibida aquí a esta provincia, por lo que nosotros depuramos la información y en el día de hoy procedimos a montarle un operativo dando como resultado el apresamiento de una persona que obedece al nombre, aunque él no portadocumento, pero según él su nombre es Jeffrey Javier Hinojosa. También se apresó conjuntamente con un carro de Hyundai Sonata color blanco, placa A918816 y en el baúl del vehículo se encontraron cinco paquetes de un polvo que se presume es cocaína. ¿Qué más se le ocupó a él? Bueno, solamente eso era lo que tenía. ¿Él andaba solo? Él dice que andaba con otra persona, pero que en ese momento la persona lo había dejado en otro lugar. ¿Participó algún representante del Ministerio Público? Claro, el operativo fue con el apoyo del Ministerio Público. Ok. Un segundo por lo menos ahí. Gracias.